¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a Residente que sacó una canción hace un momentito nomás. Así que nada, si te gusta este tipo de contenido, puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Ponemos con subtítulos por las dudas. This is not America. ¡Oh! Comienza fuerte. Vamos a ver. Con sangre caliente, como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac, se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas. Con la Valdivia precolombina desde hace tiempo. Este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. ¡Uy! Amigos, muy fuerte. Vemos que ya está tirándole, no sé, a Estados Unidos básicamente. No. Uy, amigos, está muy bueno Uy, amigos, está muy bueno Los cholos de México Los paramilitares Las guerrillas Los hijos del conflicto Las pandillas Las listas negras Los falsos positivos Los periodistas asesinados Los desaparecidos Los narcogobiernos Todos los que robaron Los que se manifiestan Y los que se olvidaron Las persecuciones Los golpes de Estado El país en quiebra Los exiliados El peso devaluado El tráfico de drogas Los carteles Las invasiones Los emigrantes Sin papeles Cinco presidentes En once días Disparo a quemarropa Por parte de la policía Más de cien años De tortura La novatroa Cantando en plena dictadura Somos la sangre Que sopla La presión atmosférica Gambino, mi hermano Esto sí es América Uy, amigos, esto es muy fuerte Esto sí es América Esto sí es América Uy, amigo Me puso los pelos de punta Boludo Está muy bueno Está muy bueno Uy, amigo Alto tema Boludo Alto tema Encima Muy fuerte Porque habla de muchos temas Muy delicados Pero nada Ya sabemos Residente Es como la voz De todos los que callan Así que nada El tema está bueno Boludo Está muy bueno Es muy fuerte Me puso literal Los pelos de punta Nada Si les gustó la reacción Los invito a suscribirse Dejar un like Compartir Si es que quieren No estaría nada mal Eso me ha hecho Le doy un montón Y no se olviden De ir a ver Otros videos Que tengo por acá Muchas gracias Por bancar A los que bancan Y nos vemos En la próxima Lindos Adiós Adiós Adiós